El abominable hombre De las montañas No te quiere dejar Que bajes a verme Antes que empiece Y ya no pare de nevar Caiga tanta unión En las montañas Ya no puedas regresar Baje una avalancha Y te deje un poco más Cerca del mar Yo voy a buscarte donde estés Y voy pisando el hielo con mis pies Pierdo el equilibrio Y me congelo de una vez Las ballenas desde el agua Me dicen que me quedé aquí en el mar Que también aquí hay montañas Sumergidas en la profundidad O podríamos quedarnos en la cima De algún glaciar Flotando la deriva Flotando la deriva Y voy pisando el hielo con mis pies Y me congelo de una vez Pierdo el equilibrio Y me congelo de una vez Y me congelo de una vez ¡Muchas gracias! Aplausos Muchas gracias